El King La instrucción viene del King Que hay que apoyar a Bonito Vidal Andar apoyando a los pijes Que aquí se les para el ¿Quién es Bonito Vidal? No me parece que porque él cree que tiene Porque tiene mucho dinero Puede darnos instrucciones como si nosotros fuéramos Obreros hueón de su De su vanidad No Acá te digo ¿Cómo se llama? Chinito Vidal Chinito Vidal ¿Bonito Vidal? ¿Bonito Vidal es el niño que hace youtuber? Explica, pobre Sí Me cae bien ese niño Voy a votar por él No tengo que explicar nada Sí, porque estás llegando De instrucción viene del King Llegué hablando en COA Y no te entiendo No, estoy hablando en COA Estoy diciendo la instrucción viene de Europa Y viene del King Pero ¿qué es eso? Ya, pero tú sabes que eso Como que se puede escuchar en una cárcel eso Con un pasillo ¿Por qué? De instrucción viene de Europa Yo no estoy niñendo A ver tus gusanos de acá Con el ¿Cómo se llama? Stangue Inventos de acá No, el que viene Ese joven irritante Lo hemos conversado Por eso te digo Entonces como no es normal Porque así la gente no entiende Yo te pido que contextualices ¿Cómo se llama el joven irritante? Carlos Carlos ¿Cómo se llama? ¿Hombero? ¿Cabello? Carlos Cabello No, pues el Pollo Castillo Pollo Castelo Ah Pollo Castelo Pollo Castelo que estuvo acá la semana pasada Gritando Junto a A Cabelo Y a A Vitoco Vitocum ¿Suena bien Cabelo? Sí Mirá Vitoco que lo van a sacar Carl Cabelo ¿Y qué pasó? Estoy seguro que a Vitoco lo van a sacar Porque el Pollo Castillo es más vistoso Me tocó Está bien como para modelo de Tricot De Johnson Coloqui Coloqui Sí Está bien ¿Sabes qué se ve? Es súper fotogénico Se ve bien Y Y creo que debería ser Iniciar Una carrera En el modelaje Lo viste con bandana En el Vivera Por supuesto Muy bien Yo me lo encontré en el Vivera Hace mucho tiempo que no veía una persona Que le quedara tan bien Un paño envuelto en la cabeza Es que es bonito Vitoco Una suerte de hijo De Fernando Es como Sí Aunque te duela Un hijo moreno Fernando Sí Vitoco Debería entrar al modelaje Que le regalo Marista y todo Que le regalo un cañito Te regalo Sí Porque como estaba de a poco Ahí como cachando Le regalo un poco Y se lo Le mando un mensaje a un amigo Por Whatsapp Oye Esta me la regaló un amigo La que di Yo no fumo Sí Me la podría haber devuelto Entonces el rey Arturo Dijo que había que votar Por el Pollo Castillo ¿Eso es lo que entendimos de tu hijo? No Por el monito Vidal Su hijo ¿Y por qué está nominado El copio de hoy El monito Vidal? Youtuber Ah Está bien interesante esa disputa Finalmente Es un Súper interesante Es una competencia Es una competencia sana Y la leo de jodas Es lo que estás haciendo Para escuchar lo que estás Hablando de la competencia El monito Vidal Con el Pollo Castillo Hoy es el día mundial De la psoriasis Yo casi tuve psoriasis Sí Por eso te lo digo Casi casi Saluda a tus primos Pero Al final me quedé con el vitíligo Si tuviera que elegir Entre una y otra Vitíligo todo el rato Vitíligo todo el rato Modelo famoso con vitíligo Hay Nómbrame uno con psoriasis Ninguno No yo te puedo chupar los dedos Ahora con vitíligo Pero no con psoriasis El vitíligo a la larga Es exótico La psoriasis no Y te causa picazón No te chuparía yo los dedos Porque la psoriasis Te causa picazón Es inflamación Sí El vitíligo es más estético No más Yo tengo un amigo Que tiene psoriasis A mi suegra Tuvimos que pedirle Una vez que se parara De la mesa Cuando se rascara Por favor Le pedimos Estás sacando el dedo Porque Ella tiene Entonces Claro Estábamos ahí En la sobremesa ¿No se trata? Y ella dejando ahí Su resto ¿Ah? ¿No se trata? Se trató un tiempo Pero no hubo efecto ¿Sabes qué tiene tu? Se dio vuelta el queso rallado Y no Era la señora Que había Se había rascado Arriba la mesa Tu suegra ¿Y quién cardacha? ¿Sabes qué tiene tu suegra Y quién cardacha? La cula Psoriasis Así tiene la cula En la cula Un cardacha Un cardacha tiene psoriasis Sí Queso rallado, amigo Tendría que estar La piel muy seca ¿Cómo? Sí, me excedí Sí Qué asqueroso Es más la caspa La que parece Hay gente que sufre de caspa Y caspa en las cejas ¿Quién va a tener? Exigiste la caspa en las cejas Yo he tenido caspa en las cejas Hay mucha gente que tiene tanta caspa en el cabello Que se le cae a las cejas Y ahí se queda A mí me pasó Y caspa con gel Pero esa persona no tiene que salir a la calle Y en la aleta Ah, no, ahí no No he conocido a nadie así Caspa en la aleta Caspa en la axila No Lo más ordinario que pueda haber Y mi amigo Mi amigo que era el toque Se depilaba la axila Igual que Javito Con cera Es su padrino, sí Javito ¿Cuál le apelló Javito? Olivares Javito Olivares También se depilaba la ceja La axila Yo he estado a punto No, no lo hagas Yo me he cortado los pelos Temo que lo haga mal Pero no me la depilo Por supuesto que no Pero al centro Nunca te depilaste el medio No, pero es que hay gente Que tiene con los brazos abajo Juntos Y le sale como Cuatro centímetros de pelo A mí Asqueroso Y el rollo ahí Yo tengo un rollo ahí al lado Ah, sí A ver, ¿cuál es la medida del pelo axilar? Que no se salga Que no se salga Como la nariz Como la oreja No existen parámetros ¿Por qué te dejas el pelo del ala Si es que no te dejas el pelo de la nariz? Es lo mismo Claro ¿Por qué tengo que estar tuviendo tus pelos? Esa es una medida Una medida estética Y también práctica Yo también tengo largo acá Ven ahí Aquí se te sale para adelante Sí, con el Pero corte el cebo Adelante Yo no me acuerdo En el Diganray En vacaciones Me metía a nadar al lago Y claro, se me enredaban En los pelos se me enredaban Las algas Peces, algas Amigo Latas de bebida De todo Medio centímetro Perfecto El pelo Listo Nada más No va a sudar tanto No es cuando se sale por la bolera El pelo O que esa gente usa bolera Muy corta Yo les veo No sudadera Sino manga corta Pero más corta Yo les veo los pelos así Y se los voy a tirar Yo les veo los pelos así Y se los voy a tirar Ya papi, mañana Y yo tengo como dos o tres Dos o tres pelo largo Mañana nos cortamos el ala Mañana nos cortamos los pelos Mañana rebate Mañana los depilamos el ala Sí, hijo Está en occidental Oye, pero ustedes Tan bonito que están quedando De cuerpo Entrenando Tan judeo occidental Mira que están quedando Tan bonito entrenando Están pegando patatas Peleando Se están viendo Puta macho La tinta yendo bien Estás con mejor cara Mejor piel Sí Sí Y andas con el pelo Igual de gracia No Pero mejor grasa buena El año pasado quizás Una verdadera manteca con patas Claro Pero ahora amigo Bonita piel Bonita piel ¿Y sabes qué? ¿Tú estás usando algún producto? Nada, nada, nada La buena alimentación Que tiene más dinero A mí mi mujer me recomendó Una crema exfoliante Para limpiar la cara Y la estoy usando Por eso me han salido Tantas espinillas Porque me dice que es normal Porque se van liberando Las toxinas Exacto Y digo, claro Yo nunca me había echado nada En 32 años O sea Recién a mis 32 años Me lavé la cara Como había que hacerlo O sea, estuve 32 años Con la cara Mugrienta Y cuidarte el triángulo Con una chip Y la té Para la té Es un crema especial Podríamos hablar de eso ¿Qué tal se cuidan los hombres En sus cuidados personales? Es que es algo nuevo ¿Cómo se te ocurre, hombre? Yo no acuerdo Acaba de salir Electo Un presidente De derecha En Brasil Lo que significa Bonita piel Lo que significa Harta cosas Bonita piel Para Chile Como por ejemplo Que 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 Cast Se prepare para 4 años más Sería el presidente No, ahí me voy yo Nos bajamos de acá ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Subieron las acciones De varias empresas chilenas En Brasil Yo aquí metido con casa Entre ellas una Las que tengo acciones Así que estoy muy contento Con la elección De Bolsonaro De De Bolsonaro Y hoy día vino El presidente Piñera acá Un operativo de seguridad Pero un par de acciones Oye Están todos los pacos De Providencia Acá en el edificio En la mañana Sí, Feña reclamando No sé Basta con 4 4 pacos Eso que hizo Piñera Vi un video tuyo Que no te saludó Sí Porque cuando No era Era candidato presidencial Claro que te saludó Y te dio la mano Ahí hasta una foto Y acá Te rechazó Igual Un saludo para la Dubu Se te aconcharon los meos 44 años Lo que provoca La investidura De presidente Y estaba al lado del ¿Por qué no le gritaste Presidente ¿Se acuerda de mí? Me dio pena Mirá De algún notero de matinal Lo hubiera esperado De Nachito Pop Lo hubiera esperado Pero de ti Felipe Y mandado por Chororoy Estás excitado Chororoy Sí Y el huevo fue en salida También mirando por ser Presidente Lo saludaba Como el huevo Participó en la campaña Pero tampoco Lo pescaron Eso es peor Eso es peor Trabajar por la campaña Que tenga la desconocida Sí, eso es peor A lo mejor no lo vio Si está asustado Si el otro día Le pegaron un vidriazo En Iquique Por eso fue Que tenía tanta gente Que lo estaba cuidando Hoy hablamos De la extrema derecha En Latinoamérica Sí Y de los cuidados del hombre Ajá Los cuidados del hombre También hablemos de todo Daniela Chávez De cumpleaños ¡Paren todos! Dijeron Daniela Chávez Daniela Chávez De cumpleaños Cumplió 33 años 30 aplaudiendo El degenerado De Tomás Chico Mira Tomás Falta Tu amor Daniela Chávez Modelo chilena Oriunda de Arrancagua Con casi 10 millones De seguidores en Instagram ¿Cuánto tiene? Casi 10 millones De seguidores Ayer cumplió 33 años Nació en 1985 Que Dios Si es que existe La guarda La bendiga Pongámonos serios Entra 18 con 19 minutos Seguimos en Pongámonos serios Haciendo reír A Chile Gracias Feliz día A todos los Zoriáticos ¿Cómo se dice La gente que tiene A los pacientes Que padecen de Zoriasis Pero más cortos Claro Algo así como Gentilicio De la persona Zorión Zoriático Zoriaco Un saludo a todos Los Zoriacos En su día Un día como hoy Zorífaros Nació Bill Gates Que murió Pero hubiese cumplido 63 años Empresario estadounidense Fundador de Microsoft ¿Cuándo murió Bill Gates? Bill Gates no murió Ah, el que murió El otro Steve Jobs Steve Jobs Blowjob O sea Bill Gates Cumple 63 años Joven, ¿eh? El que murió Joven Bill Gates La ha ido bien 63 Espectacular Se podría decir Que la ha ido bien Pero se había acabado Sí Físicamente Muy flaco De lente Sí Estaba preocupado De otras cosas Estaba preocupado De las proteínas Después de hacer abdominales Es vegano Estaba preocupado De otras cosas Es vegano Agnóstico Va a morir luego Y con más agnóstico Va a morir Y ahí va a quedar Enterrado Sí Creían en otra día En el cielo Bueno, Bill Gates Que le prestó plata Al finado Steve Jobs Que hacía que su hija Lo mirara cuando tenía sexo Con su esposa Pero eso es otro tema Bueno Que Lo Le prestó plata Tu lengua es como un rodillo Sucio Que uno pasa por una pared blanca Eso es tu lengua Como un estropajo Un rodillo sucio Como una esponja con virus Con microbios Que uno la pasa Y ahí Como una brocha Que tenía pintura Y que quedó seca Sí Y pasa Así es tu lengua Bueno Te puedo decir Ahí Este ¿Cómo se llama esta persona? Bill Gates Le prestó plata A Steve Jobs Para desarrollar El iPod Y con eso Steve Jobs Tiro para arriba Tiro para arriba Tiro para arriba Es el segundo hombre Más rico del mundo El más rico Brad Pitt Lejos Sí Ya no Ya hablamos Siempre En forma lata Hablamos de Brad Pitt Ya no Ya Y segundo Puede ser el Aquaman Aquaman ¿Cómo se llama? Jason Momoa No dice Carvajal No Sí Es rico Jason Momoa Es rico ¿Cuál es Jason Momoa? Ah Guaman ¿Qué va a ser Guaman? Ah El de Yellow Strouse Buen Me olvidó el nombre Talante Superman es más mino Que Jason Momoa Henry Cavill Por supuesto No, no me gusta tanto ¿Y el que hacía de Batman antes? Susan Bale Ese me gusta a mí Siempre me ha gustado Pequeño No Pero tiene algo en la cara No sé Tiene la misma Mal formación Del paladar ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes en el paladar? ¿Un paladar normal? No ¿Tengo un paladar normal? ¿Qué tienes en el paladar? ¿Cuál es el paladar? No, tú chupaste mucho chupete Está muy grande ¿Qué? Uh, ¿cómo sabías? Por tu forma de paladar La misma de Christian Bale 12, 13 años Mamones Paladar Extremadamente conco 12, 13 años Sí Séptimo básico ¿Cómo te saqué la foto? A bello ¿Cómo sabes eso? Rodillo sucio Un día como hoy Nos dejó el año 2010 Néstor Kirchner Abogado y político argentino El tuerto Como le dijo Pepe Mujica Dijo Esta vieja es peor que el tuerto Sí Muy bueno Esta vieja es peor que el tuerto Murió el Kirchner El Kirchner Fue presidente de Argentina Y que al parecer habría ¿Qué tal su desempeño? Parece que bueno Pero parece que también Se robó Mani Darí Parece que se robó Parece que anduvo ahí pegando Se robó Topón para adentro Sí Hoy día en la mañana Estaba también Junto al presidente Sebastián Piñera La ministra Osandón Que entregó al hijo Subito A los Paco Sí, llegó al hijo Porque se había Envolto en la pelea El hijo Cuico Parece que le pegaron A una persona A un Como lío de pandilla Parece que le pegaron A una persona En situación de calle Sí Que andaba en silla de ruedas Pero no tenía la silla de ruedas Así que se arrastraba ¿En serio? ¿Cómo? ¿Le pegaron a una persona? Claro Que se iba arrastrando ¿Cuál oruga? Claro Porque tenía la silla de ruedas Mani Con esa silla de ruedas La levantaron y le pegaron Yo sabía que una riña de discoteca Hay que tenerle miedo al zorrón Si yo lo dije una vez Y lo mearon Riña de discoteca Hay que tenerle miedo al zorrón curado Después lo orinaron Y la mamá de un ala Fue a su hijo a llevarlo a A donde los carabineros Y después dijo Y la segunda audiencia En la casa ¿Cómo? Como que venía el reto de la casa Después Ah Y ahí estaba el hijo Se veía ¿Y cuántos años tiene? El muchacho El muchacho El muchacho Tiene 18 ¿El muchacho ¿Cuántos puertos le da? 18 ¿Qué fue lo que pasó a vos, Felipe? En una discoteca Este muchacho ¿Cuál? No sé cuál El hijo de los andones ¿Pero a cuál discoteca? Discoteca del sector oriente ¿Cómo que no? Él y otros amigos Le pegaron Porque si electrónica Era una discoteca gay Le pegaron a otro muchacho No, discoteca hétero ¿Hétero? O changuera Discoteca hétero normado Hetero flexible Escuché otra vez el término Y me acomodó No Me acomodó Porque hétero curioso Se hablaba No A ti debería acostumbrarse Hetero normado Acostumbrarse Acostumbrarse Hetero normado Esta fue a favor Orque Oscar Acostumbrarte Yo hice un listado De hijos pasteles A propósito De este joven Listo nomás Pero espérate Felipe No podemos dar la información Así nomás Eso sucedió Y la persona a la cual le pegó Esta bandera Está bien Está viva Le sacó la chucha Pero vivo Pero le sacó la chucha Esta fue con pastura Adelante estudio Pero le sacó la chucha Adelante estudio No, le sacaron la Le sacaron la contumelia Pero no murió Afortunadamente No, por supuesto Pero la mamá Lo agarró a un ala Y lo fue a dejar a los pacos Sí, pero ¿Dónde pelearon? ¿Afuera de la calle? ¿Fuera de la discoteca? No tengo tanto antecedente Yo hoy día en la mañana Estaba Radio ADN Entrevistando a A la ministra ¿Es ministra ella? Diputada Diputada O senadora Una diputada Y el tío también nos habló José Manuel Osandón De su sobrino Estaba de acuerdo Que apoyaba a su hermana Que valiente haya sido su hermana Quiere entregar un hijo Ya Entonces Habla bien de ella Sin saber los detalles Podemos asumir Por lo que se sabe Que Esta es la típica Situación donde Un zorrón Se pasa de copas Y deja la caga en la calle Y Porque se cree que la voy a hacer toda Perfecto Sí Muy distinto por ejemplo Al hijo de Joaquín Lavín Joaquín Lavín Jr Diputado Esposo de Catibarriga Hijito Padrastro Del niño que ya tenía Catibarriga Hermano de una bonita familia ¿Lo estás comparando Con un niño de 18 años? Pero de un veinteañero O treinta lo más Buen niño Casado con un hijo Joaquín Lavín Jr Buen niño Arturo Vidal Y su hijo Monito Vidal Youtuber Niño Y le dicen Monito por su monito Porque es fanático De los monitos ¿Por qué lo tienes En la lista de los pasteles? No De los niños buenos Ah ¿Pero en cuál vamos En la lista de niños Niños buenos? Yo pensé que estábamos En los pasteles No pasteles Tenguemos solamente A Sebastián Dávalos ¿Tiene otro ahí? Y Larraín Sí Ese es el pastel mayor ¿Los que hacen Las pelinas? No El que mató a una persona Ah claro El hijo de Carlos Larraín Pero el hijo de Hernán Larraín Los dos Los tres hijos Que tienen la productora Faul Películas como Una mujer misteriosa Muy buena Una mujer fantástica Sí ¿Esos son hijos? Esos son hijos Son hijos buenos Hijos buenos El hijo de Will Smith Jaden Smith ¿Jaden? Jaden Hijos malos Bibi Kreisberger Pero mira El hijo de Will Smith Al lado de los hijos Larraín Y al lado de Monito Vidal Bibi Kreisberger Mala hija Bibi Kreisberger Buena hija ¿Por qué mala? Catalina Guerra Hija de Gloria Muchmeyer Mala hija también ¿Por qué? Y bueno Pero Fundamenta Está porteando Genito Larraín Genito Larraín Nanito El hijo de Hernán Calderón Y Requeiro Alcantana Nanito Calderón Que organizó un evento De twerk No de Tuerca Tuerca Bien empeñoso el niño Requetonero también Ya no da para más esto Ese es el informe Vamos a comerciales Ese es el informe Excelente Muchas gracias Tío Felipe Con sus Informaciones Noticias 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 Ya amigos Les quiero contar Que Si ustedes creen Que son ácidos Con su humor Les quiero contar Que El nuevo huracán Loop de Doggies Es un helado único De gomitas Loop Y mini marshmallows Que es ácido Pero ácido de verdad ¿Qué tal? Doggies te apaña Con nosotros Acá en el Pongamos los años Grande Doggies Grande Doggies Van a traer Ir por ejemplo Completos o no Van a traer Si po Dijeron que no iban a mandar Unos tocomples Oye Imagínate viajar Al concierto De tu artista favorito Pero imagínate ahora eso Si ya murió Si mi artista favorito Ya murió O el tributo De la banda Una banda tributo Pero es tu Una música favorita Pero imagínate Que puedes ir Con dos amigos Amigos Esa si que es premio Y eso es justo Lo que te regala Chic Music World Tour Para participar Compra productos Chic Ingresa en ChicLatinoAmerica.com Y registra el código Del empaque Puedes ganar Un mes de Spotify Premium Entre más códigos Que registren Más oportunidades Tienen de ganar Chic Libera tu piel Libera tu piel Chicos Pongámonos serios Volvemos en breve Hoy conversamos sobre Yo decía Los cuidados Del hombre Pero ustedes no me pescaron Y quieren hablar De Bolsonaro De hoy yo hablaría De los temas de los hombres Ah Hablemos un variopinto De TV Hablemos de todo Hay tantas cosas Y como fue el lunes Hay que hablar muchas cosas Se abre la semana De lo que usted quiera Pongámonos serios Estamos de vuelta 18 con 37 Muy bien Amiguis Hoy les quería contar Que Álvaro Salas Finalmente Se hizo un tercer examen De ADN Y sigue el papá Nuevamente salió positivo En un 99% Pero pidió el cuarto Porque no está seguro Ya con el tercero Ya Se ha comprado ¿Qué esperará? ¿Ah? ¿Cuántas veces uno se puede hacer el examen? Yo creo que ya Con tres veces ya está listo ¿Y el examen de ADN ¿Cómo funciona? Se sacan Yo pensaba que era una muestra seminal Ah, igual pues ¿Es una muestra seminal O se sacan sangre? Se sacan sangre Para ver el ADN Claro Un poquito de saliva Puede ser también Un pelo Claro Un pelo también puede ser Yo pensé que era seminal Seminal Pero no Un pelo de lala Que le sale a usted Sirve ¿Un pelo de lala Sirve para un examen de ADN? Cualquier pelo que salga de tipo Le sigan sacando pelo Saliva Ya Don Álvaro Seminal Ya ¿Y en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Al final Se va a hacer cargo o no? Seminal Dijeron en la farándula Que Un amigo de él Contó que estaba muy afectado Farándula La palabra rara Cuando la escuchas En caleta Farándula Esa es como la prensa rosa ¿O no? La farándula El show business Podríamos decirle también Es que antes la farándula Era Incluía Es como el concepto Que hay ahora Que los artistas Es la vida de los artistas Es la vida del espectáculo De la gente que trabaja En el espectáculo Gente conocida Es que en algún momento Eran como los amigos Ya de los famosos Sí El amigo Los amigos de Pinilla De Vidal Los hermanos Por ejemplo El hermano del Palomo Se hizo conocido Se hicieron reportaje Los primos Los primos Los primos A acompañar a todos los artistas A los futbolistas sueldos Yo conozco Aclanado Aclanado Oh, acá en las familias Somos aclanados Decimos la hueá a la cara Hacemos las cosas de frente O el cuñado O los cuñado igual El cuñado de Iván Zamorano Que le veía los negocios Están todavía al tanto ¿Que lo estafó? No, no lo estafó Pero parece que No tuvo ojo en algún momento Pero parece que está todo bien ahora Pero le veía los negocios Bueno, y Alvarito Sala Finalmente, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a aceptar al cabro Como hijo ya? O sea Sí, yo creo ya Después de tres veces Cuenta años, pobre cabro Después de tres veces Yo creo que ya es Reconfirmado que es su hijo Y está grande ya Si está grande Es un adolescente ya Está chato No está ni ahí tampoco Con Alvaro Salas Y será cómico Como su papá Tiene que tener ese gen De la gracia A lo mejor no Pero Alvaro Salas ¿Has compartido con Alvaro Salas? Pocas veces Es muy simpático Tira la talla Es como el uno Se imagina compartir con Alvaro Salas Así es Pero es así Porque la mayoría De los humoristas Claro Son pesados Son como Alvaro No, pues no Como Bombofica No, Bombofica no es Me refiero a no pesado Pero es más serio Es más reflexivo Es más agudo Claro Más reflexivo Bombofica Súper apático Conmigo por lo menos Las veces que he hablado con él Los dos recuerdos De hablar con él que tengo Son De una apatía tal No, es que Es distinto como uno Se lo imagina Pero por eso me cae bien Por eso me cae bien No, pues Alvaro Salas Me carga a esa gente Tan simpática Y buena onda Me carga Alvaro Salas Está todo el día Simpático conmigo Y entró Pero súper bien Alvaro Salas Anda todo el día Alvaro Salas Dice No, no Yo compartí con él Y tiró la talla Bromeó Alvaro Salas En vivo Una vez compartí una van Con Alvaro Salas En el programa Coliseo Romano ¿Él me evaluaba En Coliseo Romano? Me evaluaba Me evaluaba Rocío Marengo Alvaro Salas Y Quique Morandera Y de repente Conversábamos En los pasillos Quique Morandera Eso es partir de abajo ¿Y el Quique Morandera Le prestó ropa Alvaro Salas Con qué amigo Es un amigo Amigo Pero le prestó ropa Antes de que se supiera El tercer resultado ¿O no? Bueno, pero Alvaro Salas Conocion de Locomodora Con la semana pasada El hombre noble Que es Ya después de una Hacer examen No sabemos No sabemos en realidad Y pedir tres veces El mismo examen Sabemos que gracioso Que talentoso Que fue un gran humorista Y que anduvo con la Tatiana Emerino Claro Y que tiene un hijo Que le anda pidiendo La paternidad Y que mandó a hacer Tres exámenes Ahora decir que es noble No sé Noble es que a la primera Decir Oye, en serio Listo A la primera Sale la primera Me hago cargo de esta persona Que es mi hijo Cometí un error Permiso Esa es una persona noble Que es todo lo contrario De lo que ha hecho Pero una persona noble Que se asegura Quiere saber bien Yo me acuerdo De una hija de Pato Yaño Que era cantante Se podría haber llamado Patricia ¿Sabes qué? Otro hijo destacado El hijo de Pastelito El payaso mayor ¿Por qué hace eso? La guagua Y su hijo Pastelito Junior Que se fue a México Oye, triunfó Un circo que vale Un millón de dólares ¿Cuánto en el circo? Nada Le fue llena Pastelito Junior Qué estúpido Quiso volver a su país Es bien premiado además En el extranjero Como por sus pares Por los demás payasos Y quiso volver a su país Y por el ámbito circense Ha sido muy premiado Sí Y tiene un hijo Que es cantante Muy premiado estará Pero nunca le voy a perdonar De que me haya despertado Durante toda una semana Que estuve en Viña del Mar Con su Con su megáfono El circo de Pastelito A las sábados A las doce Todas las mañanas Cuidan con su Meten el circo Es que es la manera Para promocionar el circo Los artistas del circo Tienen esa manera De vocear Su espectáculo Sí Como que poco empático Con el resto Sí Igual Porque soy una persona enferma Y me gusta Y me gusta Ver a Pastelito Junior Con su papá Porque siempre Se han dado cuenta Que hacen entrevistas juntos Y se compenetran Súper bien Y se ríen Y cuentan anécdotas Yo no tuve eso Y por eso Me gusta verlo Sí Pastelito con su papá ¿Qué te parece? Hay daño ¿Ah? ¿Ah? ¿Y sabes que yo he visto? Yo veo en YouTube Compilados de entrevistas De Pastelito Junior Pero también tuvieron un problema Con el tío ¿Qué tío? El tío Los hermanos maluendas Los hermanos maluendas Que es el tachuela grande Y el tachuela chico Y la tía tarta El tachuela grande El primo de Berlín Tuvieron un hijo Pastelito Y en un momento Pastelito Eh Ya vamos a su tío Al fajón Quiso armar su propio circo Quiso armar su propio circo Y no Y dejaron solo Al tachuela mayor Y los dos hermanos Se distanciaron Los tachuela El cagüín Felipe No, pues eso salió En los programas Y después Se reconciliaron Cagüín de poca monta ¿De qué ordinaríes? ¿Por qué ordinaríes? ¿Por qué ordinaríes? A ver Porque son payasos No, están hablando De la separación De una pareja Sí, gente que no conocemos Sí, los conocemos Los conocemos ¿Qué te ríes? Se aprendió yo Un saludo A todos los artistas de circo A todos Pero ¿Cómo a todos? Si no Uy ¿Y el que pasó de largo De la pistola? Al hombre bala Ese Pasó de largo El circo El cálculo ¿Cómo una viola manera? Se pasó de largo La mamá Oye, pero Arriesgarle Al hombre balín ¿Cómo se fue el trabajo, mi amor? Pasé de largo Yo lo vi a él una vez Pasé corbata Lo viste pasar de largo No, lo vi cuando acertó Cuando llegó al A la maña Pero ¿Sabes qué parece? Que es más impresionante Cuando pasa de largo Al que cuando Es mucho mejor Cuando logra su cometido Claro, lo que pasa Es que lo hizo bien Pero nadie Como que era obvio Hacerlo bien Entonces la gente aplaudió Pero Correcto Qué estúpido Wolverine Pero ya caerse Tirarse Porque si Wolverine Hubiese hecho Ese truco Que hizo un hombre bala De acá Podrían haber tirado Metros Y lo podrían haber Fracturado mil veces Y podrían haberse Hecho millonario De todos los shows Porque se Regenera solo Tú estás postulando Dentro de tu Inmensa Tupidez A un personaje De fantasía Que Wolverine Debería haber pedido Pega En un círculo Tachuela De partida Wolverine Es un personaje De ficción Eso antes que todo Mira Antes que todo Fernando Dentro de tu limitada Inteligencia Tú postulas Señas Que el señor Lovesno Tenía que Que es un personaje De ficción Entrar al Gremio circense Y pasar de largo Siempre Y chocar con un muro Hoy en el Gran show Lovesno Chocará con un Muro de Concreto Y que Se fracture Es actores Es buen Mosa Hugh Jackman Hugh Jackman Pero tiene las piernas Muy largas Tanto cáncer Que ha tenido Tanto cáncer Sí Mucho En el día internacional Del cáncer Lo invitamos El 18 de noviembre Las 10 y media Una marcha Las 10 y media Nos invitamos A Hugh Jackman Viene Hugh Jackman Bien Tiene el tronco Muy corto Hugh Jackman Encuentro yo Ocupa los pantalones Con tiro muy corto Entonces ¿A qué tipo? El tronco De la persona Ah Hoy nos están saludando A arte en el Twitter Vamos al Twitter Vamos al Twitter Ya porque si no Vamos a estar aquí Hasta Personas con psoriasis Que se suman a ¿A qué? A nuestro programa Como los mencionamos Al comienzo Que dicen que preferiría Tener psoriasis A vitíligo ¿Hay algún famoso Con psoriasis? Kim Kardashian La suegra de Edo No conozco más Es medio nervioso Eso también Es nervioso ¿Y en qué parte Tiene Soriasis La Kim Kardashian No hay en En los codos Yo he visto Que siempre cuento En los brazos Fantástico Y decir lo mismo Que pensé yo Sí En los cocos En las cocas En los cocos Chicos Las ordenanzas municipales Se ven por transparencia Esta es la página De la Muni Va Esto fue desde el 2016 Hoy leí un tweet Del 2016 ¿Qué pasa que no carga Twitter? Anima Sí, amigos Están cargándome Twitter del pasado De hace tres días ¿Por qué no estás Haciendo esto? Amiguetes Sáquense las entradas Para el Vívela Hace cuatro días Va Merlí es una copia Del reemplazante De TVN Hace cinco días Oh No sé qué pasa ¿Qué está pasando aquí? A ver con el hack Con el hack Esto cuando habíamos Vuelto al Twitter Nos decepciona De esta manera No hablen Del aseo personal De los hombres Quizás que llamados De audio van a salir Dice Daniel Claudia Andrea Dice Yo tengo psoriasis Gracias por el saludo Es una enfermedad Que nunca se me irá Joaquín Lavin Jr. Increpó a una persona Del Frente Ample Por acusar a su señora Alcaldesa No es tan pacífico Lombrón Dice Luis Aravena Defendiendo a su esposa Perfecto El hijo de DJ Leito Jr. Buen hijo Ahí tenía un buen hijo Y famoso Buen hijo Leito Jr. Leito Jr. El hijo del DJ Mendes Pues qué bueno ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Está como Él como que Como influencer Influencer Claro Influencer Que Le deseamos lo mejor Le deseamos lo mejor Que impone sus modas Oye Y el que viene a Chile Bolsonaro ¿Viene a Chile Soriasi? No Viene a Chile Tiene planeado visitar Chile Luego de asumir Y van a ir Van a ir de aquí de Chile El presidente Piñera Va a tener que ir A la asunción Del mando Oye Y se lo invita Si vos debería ir Yo también opino Soy un presidente Democráticamente elegido Exactamente Ya oye A la vueltecita Vamos con más Twitter Y nos vamos con llamados Al 223812050 Vengámonos serios Estamos de vuelta En Pongámonos serios Acá en los 46 de la tarde Con 54 minutos El día sábado Se realizó Festival Vípera Alta convocatoria Donde tuvo una destacadísima Participación Tu mamá Señor Tu mamá Feña Salinas Feña Salinas Eres mi mamá Feña Salinas Quien tuvo una destacada participación Muy temprano Abrió los fuegos Abrió los fuegos Del Vívela 11 de la mañana 11 AM A ver si Feña Salinas En una mesa Tribu Stage ¿Y cómo te fue Con el público? ¿Súper bien? ¿Sí? Sí Llegó gente Se levantó temprano Para ir a verte Sí Hay personas Que me fueron a ver Tempranito Así que le mando Muchos abrazos Y muchas gracias A las personas Que fueron a ver Este humilde Este servidor Este servidor Oye Y estuvo bonito Estuvo entretenido Presentaciones en vivo De grandes artistas nacionales Drevkira Estuvo por ahí Portavoz Curiosamente Esta semana Del Marai Del Marai Del Marai era argentino ¿Cuál es ese? Sí, era argentino No lo conozco Reggae y cebolla Del Marai Ah Residente Estuvo también No En Santiago Ah, sí Presentándose en el Movistar Y en Concepción el sábado Estuvo con dos funciones acá O una O una, ¿no? Una y otra en Concepción Y haciendo gala De sus lazos con Chile Se juntó a tomarse una cerveza Con Giorgio Jackson Con Con Gabriel Boric Lo subió a su Instagram Donde aparecían ahí Conversando Celebrando Ambos Diputados De la bancada Del Frente Amplio Por supuesto Y sirviéndose una cerveza Que es bueno para la cerveza El presidente Residente Siempre dice que él compone Chupando Él decidió que componía Su rima Chupando Y se veían contentos Estaba también Aravena Loreto Aravena Estaba ella Estaban otras amigas Estaban en una mesa Yo no sé en qué lugar Habrá sido Dicen que es amigo De la Maita Rodríguez Muy amigo Y que por él Podría haber terminado Con Alexis Que en Caguin Feo Feo Que ordinario Era preferible Lo que estaba contando Felipe Sobre la familia Estoy diciendo Nomás lo que se dice Igual estoy de acuerdo Con Maite Si puede ser Si fuera el caso Y residente Que estaba medio Guatoncito Ahora volvió A mostrar bíceps Y cuerpo Lidero bíceps Lidero bíceps Del hombro El residente Ya ¿Y qué fue de visitante? ¿Racasó? Lo dejaron solo Que era medio feucho Con gorrito Pero él era el que componía Visitante Era el que hacía la música ¿Visitante? Visitante el que hacía la música ¿Y residente hacía las letras? Las líricas Sí Se nota igual el cambio de mano A mí me gustaba Harto Calle Tresante ¿Te gusta más que la carrera Reciente solo? Es que no la he escuchado mucho Era mucho más instrumental Claro Tenía otro Otro Otra volada Habla bien ya Distinto Habla más electrónico Yo desconozco Es más electrónico Por eso era como más instrumental No, yo prefiero opinar si no sé No opinar si no sé ¿Cómo? ¿Cómo? Prefiero no opinar si no sé No sé del tema Ah Prefiero no opinar si no sé ¿Quién más viene? Mañana llega Shakira Mañana toca Shakira acá en Chile Y viene con el marido Con el marido Andamos más o menos de ¿Cuál es el marido? De moneda El marido jugador del Barcelona Y además empresario Ronaldinho No, el marido es Piquet Ubicado Piquet que estuvo en la Que tuvo polémicas Con la Copa Davis Porque Piquet tiene una empresa En España No sé si es una empresa De diseño Una empresa Una agencia de publicidad O de No sé qué Diseño industrial No sé qué Y le encargaron a él Rehacer El logo O algo de la Copa Davis Parece que el trofeo O el logo de la Copa Davis El logo ¿Tú lo soñaste? No ¿Tú lo soñaste? ¿Lo quieres comentar acá? Es que no me acuerdo Comentar un sueño Para que sea interpretado ¿Qué tan impreciso se puede ser? ¿Tú sabes Que Shakira Salió Con el huevo Fue en salida? ¿En qué año? Comienzo de Shakira Año 93 ¿El año 93 Me hizo tu primera vez en Chile? Sí, y luego creo que la segunda visita ¿Es que tiene buena facha, Danielito? ¿Daniel fue en salida? Sí ¿Los ojos que tiene? Tiene buena facha Se ve alto Se viste súper bien Claro, no subo a aprovecharlo No subo a aprovecharse Yo creo que sí Tiene una interesante carrera En medio de hace bastantes años Va a candidato al Copihue de Oro Pero son De mi edad Me refiero al físico Dicen que un hombre en su tiempo Fue muy mujeriego Muy mujeriego Estando con más de mil mujeres ¿Sí? No No tengo el cálculo exacto Hoy maneja un Land Rover Y tiene su programa de radio ¿Qué es eso? ¿El automóvil Land Rover? Yo iría a mirar a Sebastián Piñera Por si lo saludaba Y no ocurrió Y no ocurrió Me da pena Imagínate que no conozco tanto Y me da pena Daniel participó en la campaña Presidencial Del presidente Piñera También Pero el presidente Piñera entró Se bajó del auto Peña Salinas Aceptado en silencio Todo este rato Buscando una información Que de verdad No es relevante No nos interesa Era todo Era parecido Lo que yo estaba contando La Federación Internacional de Tenis ITF Alcanza acuerdo histórico Con el grupo de inversor Cosmos Con K Que es presidido por Gerard Piquet Que es el pololo de Shakira El jugador del Barcelona Eso significa Que la Federación Internacional de Tenis Firmó un acuerdo Por 25 años Y por 2.450 millones de euros Con la compañía Cosmos Para reestructurar El torneo completo No era el logo Ni el claco Pero era el torneo completo Para convertirlo en un torneo Más atractivo Al estilo mundial de fútbol Y ahí la polémica entró Porque Roger Federer Dijo que no Que no estaba ni ahí Que no le gustaba Si no participaba Y si no participaba Roger Federer ¿Quién va a querer participar Si es ese El mejor tenista del mundo? En la historia del mundo El chino ridículo Es el mejor del mundo Es el mejor de la historia del mundo El chino ridículo Sí, pues Bueno, ¿viste la polémica? No estaba tan equivocado yo No estaba tan despistado Bueno, mañana llega Shakira No va a pasar aquí a la radio A la ducha El teléfono parece que me he pasado A la ducha de los cuales Martina la va a entrevistar En la página 40 Parece Oh Estaría bueno Ya, oye La Universidad de las Américas Cuenta con becas De hasta el 50% del arancel Y más de la mitad de los alumnos Estudia con una de ellas Esa es una razón Para elegir UDLA Entra ahora en Admisión.utla.cl Conoce sus carreras Y simula tu beca Universidad de las Américas Universidad acreditada 30 años Bravo Bravo Gracias por estar junto a nosotros UDLA Los queremos Oye, Daniela Cháez Hizo fiesta el sábado Con toda la amiga Si quieren saber más En su Instagram Están todas las fotitos Que subió En una Limo Hammer Armó un... Ah, yo la vi pasar Pasaron por el patio Sí, pero fue una fiesta Como abierta al público ¿La hizo acá o en México? ¿Acá? No, no sé No tengo mayor entidad Yo no la sigo ¿La sigues tú? ¿Dejaste de seguirla? Yo nunca la he seguido Yo nunca la seguí Sí, si la seguías ¿Por qué dejaste de seguirla, Felipe? No tengo interés No tengo interés ¿Tuvieron algún encuentro de opiniones? ¿En algún lado? No, no, nunca la he seguido Daniela Chávez Oficial Sí, la seguías Daniela Chávez Oficial Aquí está 9,8 millones de seguidores Cuando solo quieres bailar En tu cumpleaños Pero te piden que poses ¿Hasta qué número de seguidores Prudente tener? ¿Qué número de seguidores Quien Kardashian Prudente tener en la vida? Mucho para mí sería Un millón Mucho Mucho Sí, porque igual después Tampoco pueden interactuar mucho Claro, porque la mayoría De las personas Que tienen muchos seguidores Siguen poca gente Claro Cristiano Ronaldo 144 millones Ahí tenéis popularidad A mí me sorprende La gente que comenta Cuando ya hay Dos mil comentarios ¿Qué sentido tiene? Ya hay dos mil comentarios En la foto Porque le va llegando La actualización A la persona Y lo va viendo Celebró en la sala ¿Cómo vas a...? Celebró en la sala Opmium No va a abrir Los dos mil comentarios A la persona Para leerlos de nuevo Sino que los va leyendo Las notificaciones Entonces alguien le comentó Y va leyendo Daú No, no, no Me refiero La persona que comenta Sí, po No doy una cuenta Sí, po ¿Por qué vas a querer Leer dos mil comentarios De buenos que no conoces? Igual como los lees tú, po Que no los lees tú No te metes a leer los dos mil Sino que vas leyendo Cada vez que te aparece Te aparece la notificación Con quinientos corazones Y tres comentarios Ponte tú Ya tú Lees esos tres comentarios Pero porque es mi cuenta Pero me refiero Cuando no es tu cuenta ¿Por qué va a leer la cuenta De otra persona? Por eso te digo Si tú quisieras comentar Tú quieres comentar En la foto de Daniela Chávez Quieres comentar algo No, a mí no me gusta Y ya hay dos mil comentarios En la foto Y ella responde ¿Qué sentido tiene comentar? Si hay más de dos mil Pero es sencilla Daniela Chávez Mira, puso Cinco mil comentarios Gracias por sus saludos Por mi cumpleaños Gracias por quererme Y apoyarme tanto Mañana la celebración En sala Omnium Las Condes Los espero O sea, fue abierta al público ¿Pero se paga entrada? Sí Se pagó ¿Pero qué invitación es esa? ¿Pero por qué humilde? ¿En qué sentido? ¿Dónde está la humilde ahí? Mira quién le pone ahí Pedro Angels Le manda ahí su posteo Chao Y ella le pone Gracias Leo Barrientos Feliz cumpleaños Bella ¿Qué otro comentario? Léelo, léelo Veamos los felices Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Daniela Chávez ¿Cuál es el interés? Daniela Chávez Daniela Chávez Oficial Oficial Espera a ti ¿Pero Daniela o Daniela? Daniela Ya, después, 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 después Siete de la tarde con diez minutos Amiguetes, ya están a la venta Las entradas para Orgía de Ornitorrincos Este 9 de noviembre En el Teatro San Ginés Ya está la mitad de la salita Estamos a la mitad De la sala llena Así que Apúrenle Píquenla Y háganse De su entrada Para este 9 de noviembre Veintiuna horas Orgía de Ornitorrincos Un show de magia Y humor Y artes desafines Bonito Bonito, bonito, bonito Atrás a la venta por DaleTicket.cl La página está muy expedita En este momento Hay poca gente comprando Así que Aconsejo meterse ahora ya DaleTicket.cl Buen dato, amigo Oye, aprovechando Al amigo Yo quiero invitarlos A la gente que nos escucha En Chillán Voy a estar tocando Este día De Halloween En la fiesta Panic De Love Music Para que vayan Va a estar bonito Va a estar entretenido Va a estar ya junto a Milo Milo Hino Bass Y todos los cabros De Love Music Estos en Chillán Este día Miércoles 31 Y a mí me gustaría Invitar A los amigos De Quillota A Expo Quillota Festival Donde se presentará El día viernes Los Vázquez Y donde Realizaremos una actuación De Felipe Abello ¿Qué se hace invitar? Se presentará En actuación De Felipe Abello Expo Quillota Expo Quillota Para que Bonitos Cerca de mis tierras En el estadio De San Luis de Quillota Bacán Oye El Twitter Arroba40 estilo oficial Y el hashtag Es pongámonos serios Otros hijos buenos A propósito Del hijo malo Que es el de De Xandón De Ximena Xandón Los hermanos Larraín Pero no los que hacen películas No diga hijo malo Hijo que han cometido errores Pastel Hijo pastel Los hermanos Larraín Fernando Larraín Y Nicolás Larraín Pasteles Hijos de no Comunicadores Actores Con una sólida carrera Ya de más de 20 30 años Son hijos De un tremendo mago Que como lo fue Fernando Larraín Papá Que tenía un Un personaje Que se llama Helmut ¿Coincides? ¿Edo? ¿Cómo? El mago Helmut ¿Era buen mago? Buen mago Tu maestro Durante mucho tiempo Claro Dije que era mi maestro Siendo eso mentira Lo hice para acercarme un poco A la elite de la magia En ese entonces El señor Larraín Y su escuela Era la elite de la magia Era difícil Yo quise entrar en su escuela Y el mismo me dijo Que no me alcanzaba No me alcanzaba la plata Y eso fue algo Hasta el día de hoy Me queda Por eso yo Le enseño Acá A Tomás Le enseño De forma gratuita Le enseño ¿Quién es tu maestro? Tomás ¿Qué maestro? ¿No está? No se escucha No te tienes ¿No tienes? ¿Te leo mi maestro? Sí Yo fui a la escuela Del mago Larraín ¿Cuánto te cobró? No me No me alcanzaba la plata ¿Cuánto cobraba? No me acuerdo amigo Pero no tenía Esa cantidad de plata En ese entonces Pero era un gran tipo Que bueno amigo Porque Resultaste así Por Cómo se dieron las cosas ¿Ves? Autodidacto No tienes nada Que ahora A nadie agradecerle Más que a ti mismo A tu esfuerzo Y a Dios Diosito gracias Diosito gracias ¿Por qué te quedaste en silencio? Porque no crees en Dios ¿Ah? No crees en Dios No Entonces ¿Por qué crees en una persona? Porque estoy haciendo un intento Estoy haciendo el esfuerzo Para agradar Para ti Para ti Para ti me siento bien solo Para agradar Pechoño Grande el mago Larraín Todos los lunes En el jam de magia Actuamos Carero Bajo su sombra Hay un cuadro gigante Del mago Larraín Ah se fue el cobra caro Por las clases Murió Feño Cobraba Feña Feño Murió hace unos 8 años Ah Viste cobrarnos Nos sirvió mucho Espera Feña Yo no ¿Sabes quién tiene muchos seguidores también? Y la La persona con un cargo político Con más seguidores en Chile ¡Tu vieja! Tu vieja hermano Tu vieja Tu vieja Cati Barriga Caca con sobrepeso Cati Barriga El cimen de tu mamá Cuatro buenas Tu mamá con reducción de líquido Cati Barriga Cati Barriga tiene cuántos seguidores? Ahí yo la sigo ¿Pero por qué no se dedica a eso? A YouTube ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo hacer las dos cosas perfectamente? Ya No perfectamente no te creo que yo ¿Pero cuál es el afán por descalificar a tus autoridades? No No estoy descalificando nada Cati Solamente estoy hablando por los hechos que salen a la luz pública Cati Barriga De público conocimiento 500.000 seguidores No es mucho exagerado Alcaldes Pero de los políticos Hombre De los políticos ¿Tiene más que el presidente Piñera? No sé cuánto tendrá el presidente Piñera Pero es hay que Tiene más que la expresidenta de Chile Es bueno ver su Instagram Porque Uno puede verla en facetas que no se imaginaría una alcaldesa Tomando desayuno en la mañana Bailando Recaloneando con los hijos Haciendo bailes con autos municipales Alto, temas se sacaron ahí locos Saludos ¿Cuándo es el día del vitirigo? Pregunta Chey ¿Tiene día el vitirigo? Sí, tiene un día Pero no recuerdo cuál es Porque en el calendario a veces está blanco y a veces negro Porque en el calendario a veces está blanco y a veces negro Según el año Me parece ofensivo Me parece súper ofensivo El día del vitirigo No es un buen chiste Es el 25 de junio Día mundial del vitirigo Una patología degenerativa cutánea Que produce un trastorno en la pigmentación de la piel Pero está como de moda ahora No me gusta tanto Hay una modelo Mucha gente con vitirigo Yo creo que siempre ha existido Solo que ahora Lo cuentan y lo muestran A mí hay gente que me escribe Antes usaban una cambucha Que me Que me dice que a través del humor y los chistes Que yo he hecho en televisión por el vitirigo Les ha servido para Sobrellevar De otra manera a su Muy buen amigo Porque el anterior personaje Que decía que tenía vitirigo Era Michael Jackson Claro Que era su Que fue una más lejana Que aceleró todo el proceso Nunca se le vio con vitirigo Se le vio negro Y después blanco Que era el menor de sus problemas En el vitirigo Claro Después se me dio un problema Con menores Pero Claro Después se me dio otro Con los niños Por arriba Vitirigo Como le decían en la cuarta El dominó Jackson ¿Recuerda? No es lo mismo Yo tengo psoriasis por la chucha Dice María José Lo odio Hay hartos grados de psoriasis Sí Yo conocí un periodista ¿Cómo se llama? Falazo Solía así algo En el codo Pero tenía poquillito Casi me trago ¿Qué estás haciendo? Hasta ahí no me hubo Hasta ahí no me hubo llegado Pero quedate Malgo a la raíz Aló Buenas tardes Aló Hola Y tu último acto Si se iba a hablar mal No hablé mal Tocotocu Un poco sí ¿Sabes que yo también llamé Al mago de la reina una vez? Para ver si lo hace clase Y Una tapa ¿Cuánto cobraba? No, ni siquiera No, el que me dio la opción Pero no atendía a él Hombre Atendía a otras personas Yo lo llamé a él Ah, lo llamaste a él Sí, yo quería ser mago También quería ser mago Por querer hacer algo Sí No, porque me gustara realmente No, no tiene buen movimiento de manos Hoy yo fui a ver el show de Kramer El sábado Espectacular Otra cosa Otra cosa ¿Por qué? Eso me pregunto yo ¿Por qué? Se preguntan así como con ¿Por qué? ¿Por qué no se lo quiere? Como con pesar ¿Por qué? No, es que le No me dan ganas de seguir En un momento dije De reírme de rabia ¿Qué tipo más talentoso? ¿Kramer? Sí Y también buen papá Yo lo veo en Instagram Va a dejar a los hijos Con buen humor Sí, porque no debe tener Muchas preocupaciones tampoco Claro Bueno, a lo mejor sí Uno nunca sabe Eso no lo sabe uno No, uno no lo sabe Por supuesto No, yo no me atrevería A decir que es buen papá Esas lucubraciones Que uno hace Claro, Felipe Yo no encuentro buen papá Uno podría decir que Steve Jobs Era buen papá Y obligaba a la hija A ver cómo Fornicaba con la mamá Con tu lengua asquerosa Feña Siempre entorpeciéndola Pero si es Una conversación Es una noticia No, me refiero Que en la historia Lo que se ve Un papá que juega Que va con su hijo Se puede desprender Que un buen papá No lo corresponde No te compres Todo lo que sale En las redes sociales Felipe ¿Aló? ¿Aló? Habla bien Deja de payasear ¿Con quién hablamos? Hola, chiquillos Hola, Cristian Cristian, ¿de dónde llamas? De la Florida Bienvenido Recibimiento de lunes Recibimiento de lunes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien Estoy esperando el viernes, perro Estoy esperando en línea del viernes Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó el viernes? Si llega el señor Cabello Habrá llegado, ¿no? Todavía no llega Sabes que está bien ausente El último De hecho se fueron Ahora Sí, no pesca ya No Puro Pollo Castillo Puro Pollo Castillo No estaba ni Felipe Ni el señor Cabello No Ah, verdad El viernes hicimos el programa En solitario ¿Verdad? Y te dejamos esperando Desde esta hora Todavía estoy esperando La entrada para Shakira Eso es posible Dejar esperando Una persona tres días En el teléfono En algún minuto Se corta la comunicación ¿Habrá algún récord? La persona que más Tiempo ha esperado Te podemos dejar ahí, amigo Y te contestamos mañana Si te contestamos mañana Te regalamos entrada Para Shakira Oye ¿De verdad? No depende de nosotros ¿Sigue ahí esperando en línea Hasta mañana? Oye, pero si estoy esperando El viernes Mentira Te acabo de responder yo Bueno ¿Para qué llamas, amigo? Para mi entrada Pero es que parece Que hoy no tenemos entrada ¿Tenemos entraditas? No No Lamento decepcionarlo, amigo Pero nos estamos regalando entrada ¿Y esas instrucciones Quieren ir de arriba? ¿De arriba de quién? De tu mamá No, para arriba de nosotros ¿Sabes que el espavo? Tonto Felipe Ese tipo de chiste Con los auditores No lo hice yo Trata bien al auditor ¡No lo hice yo! Aunque tampoco se sabe Quien está diciendo esto Porque como todas las cosas Son igual ¡No lo hice yo! ¿Viste? 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 ¿Quién habló ahí? ¿Ah? Oye, y... ¿Hablas tú? ¿Hablas yo? ¿Hablas tú? Amigo No hay entrada Porque eso viene de arriba Son instrucciones Que vienen de arriba Exactamente Todos los programas Menos ustedes Nos estás cuestionando No, estoy cuestionando Al señor Cabello Por padre Nosotros somos empleados Nomás de aquí Esto es un holding Se moverá Mira Habla con mi superior Habla con mi superior O quizás Pero no está Si todos los programas En la radio han regalado Quizás nosotros también Teníamos que regalar Pero se nos fue Que también es probable ¿O no? ¿Ah? Que hayamos tenido que regalar Pero no nos dijeron nada Y se nos fue O nos discriminaron O nos discriminaron Ve amigo Para otra Ya pues Ya pues cuídese Chau chau Queremos mucho amigo Chau chau Pero eso Llamar solo por la entrada No opinar del tema No saber Se pierde el espíritu No saber cómo estamos De la conversación Se pierde Se pierde Para lo que nació Claro El teléfono Aló Si esto no es Aló Aló Buenas tardes ¿Con quién hablas? Hola, hola Hola Con Quimbo Buena Coquimbo ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál era tu nombre? Luis 105.7 En Coquimbo Y La Serena Oye ¿Cuál fue el tema El día de hoy? Estamos conversando De distintas cosas De para llamar Y todavía no encuentran El tema No, distintas cosas Estamos sorfeando Sorfeando ¿Qué te parece Que haya ganado Bolsonaro? ¿Cuántas palabras? Mira Ingenioso Attingente Actual Estúpido No Vamos a encontrar El tema Y no No encontrar El tema Que opinar Quería llamar Para Bueno Felicitarlo Y agradecerle Por todo este tiempo Que llevan al aire Más que todo Desde los tiempos Desde los tiempos Antaños Como antes estaba El maestro Oscarito Claro Y Y bueno Y eso Qué bueno que lo recuerde Con cariño Por estar día a día Ahí al aire Seguida adelante Qué bueno que lo recuerde Amigo con cariño Y esperamos que lo siga haciendo Felicitar también Al señor Abello Ahí por el Por el La postulación Con Chororoy Muchas gracias Y eso Ahora me retiro Ahora me retiro lentamente Y muchas gracias Mira esta persona Mira esta persona Como se despide Los grandes artistas Con este aplauso Primera vez pillamos Despedimos Felicidades 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 Porque llamó Bolsonaro Ya Bolsonaro Mejor 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 Sí Estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos Chico Muchas gracias Felicita Y se fue Y cortó ¿Aló? Cortó Cortó Oye Y cortó Pero se pasó Ya Ahora si Todos los auditores Tienen que ser así Otro hijo bueno Elon Nowhauser El hijo de De como jugadas Negro Que hacía un programa Con su abuelito Dylan Nowhauser Hacía un programa Con su abuelito Que era Mario Kreisberger Mario Kreisberger De eso deberíamos Hablado de los hijos Ahí estaba el tema Siempre estuvo Desde el inicio No supimos verlo Pero si nos queda Medio horito todavía Para conversar de eso Eres buen hijo Eres mal hijo ¿Tienes hijos? ¿Son buenos tu hijo? Nadie va a decir Que su hijo es malo Por Felipe Puede ser Puede ser Puede ser Ya Nos vamos a la pausa Saludamos a Saludamos a DJ Maxi Que va pasando por fuera Hola Maxi Y su hijo Que hacen dupla de DJ Ahí hay un buen DJ Ahí tiene un buen hijo Pero no sabemos Por qué está acá Ayuda a su papá Ayuda a su papá Ayuda a su mamá Cuando llegaban al hijo Al trabajo Era porque estaba castigado Quizás que hizo No Lo que pasa es que el papá Ya no le está Echando el tiempo Black Hay que cuestionar Black también viene con su hijo Claro El hijo de Black Mayor de edad Sí lo ayuda Claro Ya Qué más El hijo de Pablito Aguilera Pablito Aguilera Igual viene con su hija Que es locutora acá Destacada Destacadísima Buen hijo de Jorge Devia Chico Bueno Sí Además una interesante carrera ¿Está en qué radio? No lo vamos a condenar Porque estaba Cufifo Una vez Durmiendo parado No Para cualquiera Nos ha pasado Sí Papá Yoyo ¿En qué radio está? Papá Yoyo En Radio Pauta Papá Yoyo En Radio Pauta Papá Yoyo El hijo de Jorge Evia La hija de Yo me olvido La hija de Gervasio Mayor Ayviera Y el hijo del otro Que vive en Villar Buena hija Leandro Nahuel ¿Puro hijo de artistas tiene? Sí, Gervasio Hijo Cacho En el nanito Calderón Claro Sería como el hijo Pastel La hija del Chino Ríos Juega tenis Es súper buena para el tenis Sí ¿Cierto? Una de las hijas La que tiene con la niña Sotela Es súper buena para el tenis Se retiró El tenis Jugó tenis Sin tiempo Desconozco Ya no sabía ese antecedente El hijo por ejemplo De De varios futbolistas Que juegan Y empiezan a A tener Rotaciones En los planteles Bueno el mismo Chavito De acá Locutor Su papá Destacado Animador Incluso del Festival de Viña El Chavo El Saltamontes Alejandro Chávez Ya amigo Sí ¿Cuál? 18 19 19 Ese En el pongámonos serios No nos tomamos nada en serio Por eso optamos por el buen sabor El buen vivir Ah 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 Ahí sí Nos ponemos serios Si te crujió el cerebro Con lo que estoy diciendo Y quieres probar algo sensacionalmente rico Anda Doggies Y prueba el nuevo sabor crunchy Salsa de queso cheddar Papas al hilo Cebollín Y cebolla crispy Pídelo en cualquiera De sus variedades Hot Dog As O Suprema Doggies De apaña Gracias Doggies Por estar con nosotros Llegó el Shake Music World To Reloaded Y tú puedes ser parte de la gira Porque puedes ganar un viaje Con dos amigos Al concierto de tu artista favorito Para participar Compra productos Chic Ingresa en ChicLatinaAmerica.com Y registra el código Del empaque Además puedes ganar Un mes de Spotify Premium Entre más códigos Registres Más oportunidades Tienes de ganar Chic Le verá tu piel Junto a Chic Nos vamos a la pausa Y volvemos Siete de la tarde Con treinta y cinco minutos Seguimos Hablando de los hijos Buenos hijos Malos hijos Oye tengo más antecedentes De lo que pasó con el hijo De la señora Osandón Por favor Música de extra Música de extra Ahora ya Lo que pasa es que Este muchacho ¿Cómo? Ya Este muchacho Sondón Tenía un amigo Y al amigo Le habían salido a pegar Le salieron a pegarle Le salieron a pegar al amigo Hace tiempo Pero estamos hablando de pandillas Estamos hablando de No Pandillas Me informada Al grupo Grupo de amigos No Le salieron a pegarle Hace tiempo Al amigo Y en una solidaridad Mal entendida De Nicolás Osandón Cuando se encuentran Con el muchacho Anteriormente Agresor El que tenía el atado Con el amigo Ya había ocurrido la pelea Sí Entonces entre todos Le pegaron Al que le había pegado Al amigo Sí Pero leve O sea Le pegaron harto Pero quedó con lesiones leve Moretones En el reporte anterior En el informe anterior Dijiste Le sacaron la chucha Ahora Retractas Le sacaron la chucha Pero No No lo dañaron tanto Pero no tan fuerte Quedó con moretones Lo que se conoce como Hematoma Labio Cara Pómulo No hubo fractura No hubo Puñaladas Se producen todos los días En las discotecas Los muchachos ¿Cómo todos los días? Dios mediante No hubo que poner animita Claro No hubo que poner animita La gracia Lo curioso Sus pitucos ponen animita Sí Hasta ¿Cuál es el ingreso? Hasta claro La muerte siempre dolorosa En cualquier nivel social Ah Así sabemos Felipe Entonces La pregunta es otra ¿Estás guiado por las cámaras? No Saliendo en la TV La pregunta es otra ¿Por qué no hay animitas En el barrio alto? Sí existen Sobre todo con los ciclistas ¿Has visto? Que incluso ponen una bicicleta En accidentes Tú postulas que la animita Es propia de la No quieres responder Popular No sé Estoy preguntando Eso está postulando Es así En Sacarlo a Poquindo No vi ninguna animita Y mucha gente quizás Que tuvo accidentes Las animitas que hay Son de Sí es verdad Mira la muerte es dolorosa No vive ahí que ha muerto Todo espectro social Pero al parecer No hay tribus en el Amazonas En que la muerte no es dolorosa No es dolorosa Es una alegría De hecho Un paso Sí es verdad Se recibe con alegría Bueno afortunadamente En el caso de Sandón Nadie falleció Nadie falleció Pero lo que fue destacado Fue que la señora Agarró al hijo De un ala Y lo llevó a los pacos ¿Mutante? ¿Él estaba disfrazado? ¿De pollo? No fue ¿Era un X-Men? Tomó al joven Y lo llevó A Caradineros A Caradineros Lo presentó a Caradineros Y el hijo ahí asumió Habló incluso El tío El senador Sandón El ex candidato Ya habló El presidente Sebastián Piñera Todo apoyando ¿Cómo va a hablar El presidente De un hijo De una senadora? ¿O de una diputada? ¿Por qué? ¿Porque son amigos? Porque es una diputada De gobierno Fue funcionaria Del gobierno Es que eso no lo puede hacer El presidente Porque el presidente Tiene que ver Por todos los ciudadanos Y además que hay Algunos otros cabros De chicos Que están metidos En un tete Lo hizo Lo hizo Volviendo a la animita Si uno destruye Una animita ¿Cuál es el protocolo? ¿Uno tiene que construir Esa animita de vuelta? Si yo Si yo voy en la bicicleta Y choco la animita Paso por arriba Por Sin quererlo O sea, yo soy familiar De alguien Yo pongo una animita Y luego veo Alguien que la está destruyendo A Leo desparramada Me parte el corazón Uno Y dos Tomaría represalias No, no Pero no No a propósito Hombre Si yo voy manejando Y destruyo una animita Tomaría represalias Ah, eso me arrospero Tengo que confiar la animita Si yo quemo Una animita Ahora la animita ¿Por qué vas a quemar una animita? Pero por qué me pasa ¿Por qué esa animosidad? Ya, me pasa algo raro A una escondida Y tonto Y te ando pirómano Politoxicómano Le da Y la quemo Le da un brote psicótico Por alguna droga Y vas a quemar una animita Ya, sería la misma pena Por ejemplo Si quemo una casa Es que esa es la duda Que tengo yo Los tipos de animitas ¿Hay animitas que se necesita Arquitecto, por ejemplo? Una animita más elaborada Yo creo que sí ¿Hay animitas minimal? ¿Minimalistas? No, pero en el cementerio A veces hay Así como un cuadrado Una tumba de gitanas Viviendo de corazón ¿No salió Un especial de animitas, por ejemplo? Amigo Esa es nuestra aplicación Ahí está Diseño de animitas Al fin Y puede ser como casa de Barbie Con piezas Y baños Yo he visto en el cementerio general Algunos Algunos Como ¿Cómo se llama eso? Muertos No, no ¿Dónde están Tumbas? Mausoleos Mausoleos Bien adornado Antes usaba más Incluso con busto Un busto de la persona fallecida Oye, qué interesante Tener diseños de animitas distintos Me gustó tu idea, Edo Bueno, continuamos con la información, Felipe Mira, ahora una niña que se portó mal Hace un par de años ya Se portó mal Y que fue la ¿Cómo se portó mal? Hija de la expresidenta Bachelet Se portó mal ¿No es cierto, Gabriel? A los 21 años de edad Francisca Dávalos Impactó su automóvil A un taxi En Ñuñoa Afortunadamente Nadie resultó herido Menos más no era Uber Fue multada con 200 lucas Y se suspendió la licencia de ella Por seis meses En aquel tiempo La presidenta era O sea Su madre Era la presidenta de Chile ¿Y tuvo alguna Alguna declaración pública De ella Con respecto a Al cagazo de su hija? ¿Esa vez? No Sí Creo que sí Creo que lo mencionó La senadora Se le va a olvidar igual Su hija Se pegó un tortazo igual Y también dijo Que la noticia aquí funcione Y así fue Así fue Mira Muy bien Bueno Esa es toda la información Que tenemos sobre las noticias Vamos al llamadito Ya Contéstalo, amigos Pero qué bueno Que pudimos ampliar Sí No lo había pasado Aló Daniela Chávez Eso quiere decir Que mañana Podríamos tener la noticia Completa con detalles Y el cumpleaños De Daniela Chávez Fue la Opmium Discoteca De Las Condes Ya ahí no hubo Había tres calls No hubo pugilatos Solo diversión De nimitas Aló Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchachos Buenas tardes ¿De dónde llamas? ¿Tu nombre y de dónde llamas? ¿Y por qué? Mira, mi nombre es Víctor Quintero Estoy llamando de Concepción 92.5 en Concepción Exactamente, amigo Llueve Llueve esta hora Mira, en este minuto Que bueno, no está lloviendo Y así de la tarde Eso es tres Cayó Segura nubada Oiga Bueno, quería más que nada saludarlo Por el programa Gracias, amigo De hecho Ciense dios Hace como tres meses Escuchando el programa Ah, poquito Sí Más que nada por un tema de trabajo Porque mi horario en la mañana Bueno, ahí con la ducha Con Felipe y Churoloy Le agradecemos Hablas como con Hablas mal No, tío No le digas eso Es que está como nervioso Es como habla como el Pollo Fuentes Hablas con manos libres Ah, pero no es nervioso Exactamente No es nervioso Y bueno, cortame un poquitito Que el día El día Que Felipe estuvo por acá Lo fuimos a ver ahí Al Teatro Marina ¿Qué tal? Muy buen espectáculo Agradecer al señor Cabello También Porque tuvimos un pequeño problema Para poder ingresar Pero ahí con sus contactos Carlos Cabello Exactamente ¿El mismo que trabaja acá? Ya, así que Defender un poquitito al señor Cabello Que la gestión que realizó Fue muy buena Sí, Cabello finalmente Si bien es torpe de entendimiento De inteligencia limitada Tiene una voluntad de oro De un mal gusto A la vista Es desagradable Tiene una voluntad de oro Pero a distancia Solucionó el problema Y más desde Santiago Lo único que sé Es que él tomó el teléfono Y sonó un teléfono En Concepción Y ahí Estaba moviendo el espectáculo Perfecto Muy bien Y también A pedirle a Felipe Que igual le mando salud A la No me recuerdo Dino el nombre Del caballero Que abrió su show Don Gato ¿Cómo? Francisco Cuevas Francisco Cuevas Exactamente Don Francisco Cuevas Muy buena también Tiene harto Amigo Lo que pasa es que tenemos Una declaración Carlos Cabello No te ayudó en nada Yo sabía Yo sabía El que te ayudó Fue Gabriel Carvajal Que lo tenemos En exclusiva Bravo Ya me parecía extraño Que Cabello haya solucionado Amigo Fui yo el que te ayudó El que te ayudó Hice todas las gestiones Para poder dejarte dentro del show Puedo dar fe Que me comuniqué con el cabello Y me ayudó Fui yo Gabriel Carvajal Fue Gabriel hombre Te están diciendo Dale el mérito Acuérdate que no te habías No habíamos podido entrar Al show de las siete y media Y te corrieron al show Exactamente Carvajal No Cabello Gabriel Carvajal Gabriel Carvajal Don Gabriel Muchas gracias señor Ya retírate amigo Saludos de Cabello No entonces Quitémosle el saludo A señor Cabello Y saldamos a don Gabriel Carvajal Lo bueno que disfrutaste Del espectáculo Exactamente Y bueno Un saludo pertinente A Feña Cierto A Don Edo Y a usted Gracias amigo Muchachos Saludos Ya Muchas gracias amigo Un abrazo Chao Tenía como un punteo de cosas Que quería decir Y del tema Nada Pero caballero ¿Qué? Así es el sur Caballero Agradece a las personas Vamos con otro Rapidito Aló 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 Habla Pocohombre ¿Cómo estás? Hola Hola amiga ¿Cómo están? Muy bien Su nombre Bastante bien Nicole Nicole ¿De dónde llamas? Nicole Moreno De Santiago No Nicole Moreno No Uno pregunta ¿Por qué? Nicole Moreno Nicole cuánto Kidman ¿Cómo? Nicole cuánto eres Nicole Valenzuela Nicole Valenzuela ¿Te costó decirlo Porque no te acordabas? Todos van a escuchar Y se van a reír Todos de mi Porque estoy llevando A la radio No Había avergonza No hay nada Que avergonzar ¿De dónde eres? Santiago San Miguel De San Miguel Dio todos los detalles Y Nicole ¿Qué nos cuenta? Nicole Valenzuela Oye no Yo quería Patar la raja Ah Pucha es que no alcancé ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién va a la patar la raja? Pucha Mira Para Todos en mi casa Que no ayudan en nada Tengo que hacer todo ¿Cómo se llama este programa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo se llama este programa? ¿Aló? Sí ¿Aló? ¿Cómo se llama este programa? Ahí se dio cuenta El silencio ¿Aló? Al corte Sí Estaba llamando Estaba llamando A la competencia Estaba llamando A la radio de Carolina Que ellos Los chiquillos tienen una sección De pata en la raja Yo creo Por eso costó tanto Establecer una buena comunicación Con ella Porque no estaba La dinámica propia De este programa Radio Carolina Cuyo dial es En Santiago 99.3 99.3 Ella estaba llamando De San Miguel Sí Claro 99.3 ¿Por qué se habían equivocado? Porque para la gente Es lo mismo nomás No Yo sé por qué Porque son gente Que ella también Debe escuchar esta radio Entonces debe tener Los teléfonos Guardados En su teléfono Y va llamando Entonces llama para un lado Y ella llama para otro lado Justificándolo Porque notaste que hubo Como un Como que no entrábamos Sí No era de este equipo Aló No era de este programa Oye otro hijo Bueno Walter Cliche Actor uruguayo Walter Su hijo Fernando Cliche Y su nieto Ignacio Cliche A mí me causa desagrado Cuando todas las familias Se dedican a lo mismo Y son como la dinastía Y no sabemos que tal Son como hijos Pero algo muy personal Y un día había Walter Cliche Está generalizando Y un día había los tres En el tabel Se veían bien unidos Por lo que se veía Desde el época Artacana Artacana Le enviamos un gran saludo Y le deseamos Lo mejor Inclusive Ignacio Es ver el hijo estupendo Modelo y actor El nieto Sí, porque trabajaba Con la Vivi Kreuzberger Sí ¿Se acuerdan? Bueno, no escucháis nada Hoy Ilan Nobhauser Nieto de Don Francisco Vive en Estados Unidos Aló Aló, ¿qué tal? Hola Somos, pongámonos serios De los 40 Sí, por favor Sí, no, sí Sí, lo sé No me he equivocado Yo al menos ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido Dios te bendiga Oye, es primera vez que llamo Y lo encuentro La raja, ¿verdad? Lo escucho hace mucho tiempo Gracias Nos pone contentos Es más Anoche los vi a A Caruella A Bello En el show de Rada En el Nescafé Muy bueno También Un muy buen espectáculo Bonito espectáculo Amigo Radagast De Radagast Artista argentino Que se presentó a tabalero Vuelto en el Teatro Nescafé De las Artes El sábado Y el domingo Dos funciones Sí, muy bueno Bueno, lo llamo Para felicitarlos Por el programa Pero lo encuentro muy bueno Lo escucho todos los días En serio Me río mucho Con ustedes Qué bacán amigo Muchas gracias Es bueno que podamos aportar A que tu vida sea mejor Oye, ¿eres hijo O eres padre? Ahora Todavía hijo Todavía hijo Todavía hijo ¿Se considera un buen hijo O ha sido una desgracia Para tu familia En los últimos años? Mitad y mitad Como todos Yo creo, ¿no? ¿Consumes drogas? A veces Sí, a veces ¿Qué tipo de drogas? Eh... No, no Un poquito de hierba Nada más Nada más No, pero ¿Y la principal decepción Que le has causado a los papás? ¿O el principal mal rato? Eh... Cuando deciden estudiar publicidad Ah, ¿por qué? Claro, pero quizás Ahí no cumplía las expectativas De tus padres Pero decidir estudiar algo No está mal Padres exiquistas Sí, es probable ¿Qué querían ellos? Ahogados Es claro Ahogados Ingenieros Alguien más Tus papás Sampa Tus papás tienen Tus papás tienen Vida sexual activa ¿Qué te importa? No, son separados Son separados Ellos por lo menos Entre ellos no Pero activa con otras personas Sí, activa con otras personas ¿Tú sabías que Steve Jobs Hacía que la hija Lo mirara con la esposa Cuando tenía sexo? ¡Uy! ¡Uy! Basta con eso ¿Tú de dónde sacaste eso? ¿De la película? ¿De un libro? ¿Qué? Karen Cordobés Ahí está diciendo que es cierto ¿Sí? Ya, pero si lo vas a decir Cada vez que digamos No, eso es solo para que no se olviden A Steve Jobs ¿Liste? Señor Miento Se le dio puros datos de verdad Antes hablaba que el hijo de padre separado Era Y tenía problemas conductuales Por ese hecho ¿En tu caso te afectó? No, no No, porque mis hijos se separaron Después cuando ya estaba Ya Ya viejote ya Así que no No pasó nada Por ese lado Conductual Y ahora ¿Eres publicista o estás estudiando publicidad? No, soy publicista Trabajo en un canal de televisión ¿Y te va espectacular? Como todos los publicistas No, pues abello No me digas Abello Es como despectivo eso ¿Tú eres si te llamas? ¿Felipín? ¿Felipín? Abello Como el regimiento ¿Felipín? El abello ¿Por qué te vas a decir Felipín? Felipín Es que así Te conocen todos No hay gente que diga Felipín Voy a ir a ver a Felipín Sí ¿En serio? Sí Bien Te voy a decir Felipín De ahora en adelante Felipín no se le da No hay ganas Felipín Amigo Te mandamos una vez Que toda tu vida en televisión Te dijeron a Abello Pero yo nunca respondí Por ese apelativo Nunca me ha gustado Pero si todos te dicen a Abello Pero dígame Felipín Ahora Ayer el otro día El trabajador radial Vino una niña Que trabaja en intrusos Alejandra Valle Y te dijo Chao Abello Nos vemos Y tú te paraste Y le fuiste a dar un beso de despedida Porque soy cordial Le llamas la atención al auditor Interesado Interesado Con los periodistas Hay que ser cordial Le llamas la atención al auditor Con los periodistas hay que ser bueno Un auditor que te quiere más encima Que a la gente de la tele En un flecto En un flecto de la tele Ahora que estoy ganando Querido Deja de decir eso Te agradezco querido Te agradezco querido Te mandamos un abrazo amigo Chao amigo Chao 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 Que te vaya bien Ya Nos vamos a un tema Y nosotros volvemos Pongámonos serios Diecinueve con cincuenta y cinco Del comienzo Del comienzo Que era No tuvimos Digamos La inteligencia De decir Este es el tema Nos dimos vuelta En mi edad Como que Steve Jobs Hacía que su hija viera La estupidez Pero se tocaron harto temas Me caigo que cuente Siempre la misma anécdota De Steve Jobs Primera vez que la vi Cerramos con que el mago Helmut También hacía que su hijo Nunca te dejó Astar Te discriminó Porque venías de Temuco Dilo Y a esta niña que dijo Yo no había escuchado eso La periodista Que dijo Antes me invitaba ya a salir Sí Y ahora no me reconoce Pero por qué cuentas Esas cosas no se cuentan En la tele En la tele Ocurrió hace tiempo O sea lo mismo Nos cuenten ¿Cuánto hubiera ocurrido Hace 30 o 40 años atrás? No 12, 13 12 o 13 años Estábamos todos solteritos Pero era de invitar a salir ¿Qué asco el movimiento que hiciste? Estábamos todos solteritos Para la televisión no Para la televisión pública no Ya oye Estamos empezando Bueno comenzamos a despedir el programa A los niños nos gusta la bebida ¿Por qué te han ganado a vomitar con eso? A los niños nos gusta la bebida El niño Felipín Pero eso tú lo haces en tu show Es asqueroso como suenas ¿Pero suena que de niño? A los niños nos gusta la bebida No el jugo La bebida Ya Nos vamos Bien Ahora ya Palabras al cierre Ah compran su entrada Para Orgía de Ornito Rincos Este 9 de noviembre Entradas por Daleticket.cl Y hoy día Amiguetes Tenemos Jam de Magia Nuevamente A tope Llevamos 61 funciones Repletas Así que agradezco a toda la gente Que ha ido al Al espectáculo Oye y un paréntesis El sábado y el domingo En el Teatro Mori Parc Arauco Corazón llenito Sábado y domingo Bien Buen paréntesis Llegó el Trick Music World 2 Reloaded Y tú puedes ser parte de la gira Porque puedes ganar un viaje con dos amigos Al concierto de tu artista favorito Para participar Compra productos chic Ingresa en chiclatinoamerica.com Y registra el código del empaque Además puedes ganar un mes de Spotify Premium Entre más códigos registres Más oportunidades tienes de ganar Chic libera tu piel Yami Guinness No van a decir nada entre medio Estamos listos Queda una mención ¿En serio? Sí Para que digan algo entre medio Esta semanita corta El miércoles Listo En Chillán voy a estar rodando el miércoles Lab Music Hablo de Chillán El 89.1 La Universidad de las Américas Cuenta con becas Hasta el 50% del arancel Y más de la mitad de sus alumnos Estudia con una de ellas Es amiguetes Es una razón Más para elegir Udla Entra ahora en admisión.utla.cl Conoce sus carreras y simula tu beca Universidad de las Américas Universidad acreditada Treinta años Ya, nos vamos Gracias por Amigos Cerramos el programa Apoyar este programa Amiguetes que les vaya lindo Nos escuchamos mañana De dieciocho a veinte Un paréntesis Hoy día en el Café Palermo A las veintiuna Treinta horas Hacemos Un espectáculo Para ahí Amenizar La noche de lunes La noche de lunes ¿Se pueden comprar Entradas o está allá? Entradas por Atrápalo Entradas por Atrápalo Bien Nos vemos en el Jam Se van Volvamos a escribir la historia Cooperativa Capel Ochenta años Dogis Teapaña Universidad Mayor Para espíritus emprendedores Admisión dos mil diecinueve Presentaron Pongámonos serios